Música Buenas tardes, efectivamente acaba de fallecer uno más de nuestros mártires de nuestra región de Apurímac, un hermano de la provincia de Andahuaylas el hermano Cristian Rojas Vásquez, 19 años de edad ha estado luchando por su vida por tres días en el hospital Guillermo Díaz de la Vega ha sido herido por la comisaría de Andahuaylas acaba de fallecer en horas de la mañana ¡Jamás se lo olvidan! Hay muchos jóvenes que han venido a despedir en homenaje a este luchador andahuaylino que ha sido asesinado por las manos de la provincia En este momento hubo un minuto de silencio El Congreso dictador eligió a la usurpadora Inápoluarte y esta sinvergüenza purimeña eligió su Consejo de Ministros y el Ministro del Interior a César Cervantes y este sinvergüenza Ministro César Cervantes ordenó a toda la policía nacional a prepararse para meter pala a nuestro pueblo Llegaron asesinos en helicóptero Andahuaylas al aeropuerto de Huancapampa Compañeros, se ubicaron en el puesto policial Andahuaylas asaltaron un edificio de cuatro pisos y desde ahí los asesinos francotiradores de este gobierno de Díaz Boluarte dispararon a mansalva a la cabeza, al cuello sin corpación para un mujer, jóvenes compañeros ¡Abajo el gobierno de Díaz Boluarte! ¡Abajo! 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 ¡Ajanecemos! ¡Ajaneccemos! ¡Ábrese un poco armazo! ¡Bien, áranec Chang'an! ¡Ajane undisiens! ¡Ajanebox! ¡Bien,ket Freshman de la población a Magazine! Dar con lucha frente al concursum social de la derecha Sende afronte Ahora, Onoka se tiene que cerrar el cobre ¡esa, carajo! ¡Bien, conosco! ¡Bien, broad, es�! ¡Puede valorarte, ratírate! ¡Fue el bienestar de ese país, el Perú! ¡Te lo pide! ¡Ya todo el Perú lo sabe! ¡Que te debes que irte! ¡Y también es el Congreso usurpador! ¡Que ha archivado 64 proyectos del presidente Castillo! ¡Ahora es más de 18 meses! ¡Donde crees una injusticia ilegal ¡Frente a una persona en nuestro Perú! ¡Viva compañero Andabelino! ¡Viva! ¡Viva compañero Andabelino! ¡Viva! ¡Viva luchador! ¡Viva! ¡Compañeros! ¡A mí hacemos una denuncia pública también compañeros! ¡Morría más de 30 hermanos de nuestro régimen Apurímac! ¡Paco Bambino y Bancaramíos! ¡Han sido capturados hermanos! ¡Amosivamente amados! ¡Amosamente amados! ¡Gualerope! ¡En horas de la mañana! ¡5 de la mañana! ¡Descanzando compañeros! ¡Amosivamente! ¡Por los corruptos policías! ¡Y eso compañeros! ¡Nos vamos a permitir también compañeros! ¡Cuando se han salido compañeros! ¡Nosotros seguiremos luchando por nuestras manos! ¡Por la liberación de datos de 30 hermanos! ¡Aporimeños! ¡Y en este momento compañeros! ¡Rechazamos totalmente la actitud de ese alcalde! ¡A pesar de que no está ejerciendo cargo todavía! ¡Ya está corrompiendo Raúl Peña compañeros! ¡Abajo ese traidor! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl Peña traidor! ¡Abajo ese corrupto! ¡Abajo ese de la España subida de diámonos! ¡Abajo ese! ¡Abajo ese! ¡Abajo ese compañeros! ¡En qué gastos se lo han visto! ¡Y hay que colaborar con algo para que se vean en el pueblo bancario! ¡Gracias compañeros! ¡Incuentas de salvos! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo vale compañeros! ¡Por este luchador andadorito compañeros! ¡Muy agradecido! ¡Y adiós hermano andadorino! ¡Gracias Rojas Vázquez! ¡Descente! ¡Gracias Rojas Vázquez! ¡Descente! ¡Quién lo mató! ¡Un saludo! Apuríban está de luto. Todo el Perú está de luto hermanos. Lamentablemente estos hermanos que dicen que están luchando por la paz. Pero no llevan un mensaje claro. No dicen si ellos están a favor o en contra de este Congreso. Y todos sabemos, la gran mayoría, que estamos en contra de este Congreso hermanos. Nadie, a nadie nos representa. Dino Volarte, una traidora, usurpadora. Por eso que nos hemos declarado, utilizando el artículo 46, insurgencia popular. Abancay, poco a poco se está dando cuenta. Somos toda la sangre, hermanos. ¡Gracias Rojas Vázquez! ¡Gracias Rojas Vázquez! ¡Gracias Rojas Vázquez! Por su culpa de Dina Volverdea, que vea. Puede ser como su hijo, mandar a una persona a hacer juventud. Él no ve por la gente, por la parte de la sanidad. Él ve por él. Mira, por su culpa de ella, está así. Por no solucionar. ¿Qué le cuesta decir? ¿Sabes qué, señores? Le cierre el Congreso. Y seguimos. Están en estos momentos, llevando en hombros, el féretro de Cristian. De 18 años, Cristian Rojas, de 18 años, de Alcatira, Andahuaylos. En estos momentos, están llevando en hombros, despidiendo al joven que ha caído en las protestas. ¡Vamos, pueblo! ¡No se volvió! ¡No se volvió! ¡No se volvió! ¡Ambale! 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 ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Abajo este Congreso de Ratas! ¡Abajo la Policía Asesina! La sangre derramada jamás será olvidada La sangre no nos representa, no estamos en el pueblo ¿Dónde están esos señores funcionarios colaboradores? ¿Dónde está aquí el caliderado de la bancaria? ¡No lo andamos aquí señores! ¡Abajo! ¡Los policías corruptos! 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 Gracias por ver el video.